Control, aquí el soldado Phoenix El teniente Kim está muerto Hemos caído en la tumba y tenemos que salir de aquí Repite, Alpha ¿Kim está muerto? Confirmado, Control Muerto en combate Recibido Hay un patio en el otro extremo del edificio Esa es su mejor opción Recibido Bueno, no hay duda de que aquí no podemos quedarnos ¿Tú eres Bird? Pues claro, imbécil La pregunta es quién eres tú Oh mierda, silencio No se muevan ¿Qué fue eso? Un Averserker puede oírnos Y puede olernos ¡Saliar! ¿Qué es verdad? Dios mío. Control, aquí Delta. Tenemos una Berserker muy cerca. Necesitamos consejo. Que nadie dispare, Delta. Las armas normales no funcionan. ¿Aún tienen el martillo del Alba? Afirmativo, Control. Solo tienes unos minutos de cobertura del satélite. Llévala afuera y usa el martillo. Eso es lo único que funcionará. Afirmativo, Delta fuera. Muy bien, chicos, escuchen. Vinimos a ayudarlos. Y eso es lo que haremos. Dom, andando. Vamos. Dom, y bol, y bol, y bol, y bol. No, 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 no. ¿Y? ¿Cuál es el plan? Bueno, por desgracia lo único que hay que hacer es lograr que nos siga. Silencio. 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 ¡Gracias! ¡Muevanse, muevanse, muevanse! ¡Muevanse, muevanse! ¡Se les acaba el tiempo! ¡Suscríbete al canal! ¡Nadie! ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! 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 ¡Salgamos de aquí!